Por eso hemos querido contactar con la Ministra del Ambiente, Albina Ruiz, para hablar sobre el tema de los incendios y también, por supuesto, el tema del corte de agua a partir del 6 de octubre. Ministra Ruiz, gracias por estar con nosotros aquí en ATV Más, en Estación Central. Gracias a ti, Pilar. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por tocar estos temas tan importantes para el sector ambiental. Claro, y llama la atención y genera preocupación el tema de los incendios forestales. El último, en el lago Titicaca, que nuevamente está afectando la de los suros, y también lo que está pasando en el norte, en Piura, donde la situación parecía hasta ayer descontrolada. Efectivamente, por eso hoy día hemos presentado esta herramienta, que lo que está manejando es el índice meteorológico de fuego, o sea, de riesgos forestales. Obviamente ahí medimos una serie de parámetros como precipitación, como temperatura, dirección del viento, porque todo esto van a ser indicadores, en realidad, que nos van a decir que es una zona que está en riesgo de tener incendios, en una zona donde tenemos ya esos parámetros elevados o en déficit, por ejemplo, en precipitación, si me digo precipitación y tenemos una zona que no está lloviendo hace días y que no se avizora que va a llover, pero además tenemos temperaturas elevadas, pero también tenemos la biomasa acumulada, ya tenemos como todos los indicadores que se dice que puede producirse. Por eso es importante también que vayamos, y yo te agradezco muchísimo que toquen este tema, porque la población tiene que entender que esos rastrojos, como he señalado, es mejor darle con solo enterrarlos, apilarlos, porque si yo los apilo, se van a descomponer, pero si yo los quemo, obviamente me estoy llevando toda la biodiversidad que hay allí, no me estoy llevando solamente la fauna grande, que es los mamíferos que no van a alcanzar a salir, las aves probablemente una cantidad puede volar, pero los que están en riesgo, ¿no? El impacto es terrible. No también la microfauna, sino también la microfauna que hace un rol muy importante, porque son los que van degradando y generan los nutrientes también para el suelo. El impacto es terrible, ministra, y más aún cuando hemos compartido también este dato, que más del 99% es provocado por causas humanas, ¿no? Y la quema de pastizales definitivamente se tiene que trabajar para que la población entienda del daño que le está haciendo el daño irreparable al medio ambiente. Imagínate, Pilar, que al 31 de agosto de este año se han reportado ya 3.153 incendios forestales en todo el país. Esto es el audito, o sea, de esto el 98% es por la actividad humana. En realidad es grave, tenemos que hacer un llamado, y hoy día yo recibí también mensajes de gente que te dice, bueno, a ver, empezar ya también a sancionar a los que en realidad están generando este tipo de acciones porque se están haciendo daño, porque estos incendios incluso están provocando muertes como las últimas que ha pasado en Apurímac, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que, ojo, estamos matando además de donde nos alimentamos, que es nuestra biodiversidad, el terreno donde desarrollamos nuestras actividades, pero también estamos poniendo en riesgo la vida, incluso han muerto los que han ido a ayudar a apagar el incendio. O sea, es gente que... Es una situación de emergencia. Ministra, ¿cuántos incendios forestales dijo? ¿3.000? Porque la información que se estaba manejando era, bueno, hace tres semanas, ¿no? Más de 500 incendios forestales. ¿Más de 3.000? 3.153 es el acumulado a la fecha. Es increíble, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que se pueda hacer de repente una campaña de concientización entre los diferentes entidades a nivel ya multisectorial para poder enfrentar de esa manera esta problemática que año a año nos golpea. Definitivamente. Y si no vemos dónde están estos incendios, obviamente están en el sur. Están en Apurima, que están en Huancabelica, en Ayacucho, pero también están en Cusco, Puno, Arequipa, Junín, Cajamarca, justo donde están las sequías. O sea, otra vez, es el parámetro que estamos señalando, que estamos monitoreando. Y esta herramienta lo que queremos es que se use como preventivo para reaccionar, porque esta información lo tiene que manejar el alcalde, lo tiene que manejar el gobernador, lo tiene que manejar la comunidad. Nosotros ya desde nuestro sector tenemos 400 bomberos forestales dentro de nuestras áreas naturales protegidas, pero no es suficiente. Ahora estamos también en coordinación con los gobiernos regionales, como el gobernador, por ejemplo, de Cusco. Estamos trabajando capacitando a la propia población para que ellos se constituyan también en bomberos forestales comunales, comunitarios. Y obviamente tenemos que invertir también en equiparlos, porque necesitamos que ellos sean los primeros y son los que van a poder subir en las zonas más agrestes muchas veces, ¿no? Ahora, ministra, cambiemos de tema, hablemos del tema del corte de agua, del garrafal error comunicacional que habría cometido Sedapal. Eso es lo que usted ha señalado. También ha señalado lo propio la ministra del sector, Jania Pérez de Cuellar. ¿Usted imaginó en medio de todo este contexto que esta frase que utilizó más temprano ante nuestros colegas periodistas, hay que bañarse con una tacita durante este corte de agua, recomendando así a la población de utilizar mejor este producto, que es tan vital, este producto vital en nuestras vidas? ¿Usted creyó que iba a tener esa reacción en los diferentes medios, no solamente locales, sino también internacionales? En realidad lo que tenemos que llamar la atención es que necesitamos hacer el uso racional del agua. Necesitamos hablar de economía circular en el agua. Hoy, por ejemplo, en promedio los peruanos consumimos 141.79 litros por persona por día. Eso según la ZUNAS. ¿Cuánto deberíamos consumir? ¿Cuál sería lo ideal? La OMS señala 100 litros al día, que serían suficientes. Sin embargo, los peruanos estamos por encima de eso, entonces estamos haciendo un uso irracional del agua. En realidad nos quedamos bañando mucho tiempo debajo de la ducha, cuando ya en el país, lo que yo he dicho no es que me lo estoy inventando, en el país hay muchas zonas del país donde quieren racionar el agua, incluso en la propia Amazonía tienen 2, 3 horas, 4 horas de agua potable en casa. ¿Y qué hace la gente? Lo almacena en una tina, lo almacena en un vidrio, y obviamente para bañarse va a tener que usar un tazo, porque es la única forma, porque no lo tiene la ducha. Y obviamente al usarlo así, la gente es más consciente también de cuánta agua está gastando, porque como es que es poca la que tiene, no va a usar todo el balde completo, va a usar menos, porque además también tiene que pagar. Y ojo que con el cambio climático como estamos, cada vez va a haber también menos agua, no solo aquí, sino en otras países del mundo, ya hay países que caminan horas buscando agua. Entonces, en realidad es para tomar conciencia, es para decir necesitamos hacer uso racional del agua, y necesitamos hacer economía circular, no solo en las empresas, que hay que hacerlo, por supuesto, pero también lo podemos hacer en nuestros hogares. Entonces ha sido importante no utilizar ese ejemplo. Por supuesto, o sea, si yo me edulco, incluso el agua que cae en mi cuerpo, yo lo recolecto en una quina, porque luego eso lo uso para el sanitario, porque estoy pensando en aquellos que no tienen agua y que deben llegarles. Si uso la lavadora, que estoy en un cilindro al lado, donde voy a recolectar el agua que sale de la lavadora, se lo uso. Las primeras para los valles, pero las últimas para las plantas. Si lavo el arroz y las papas, no debería ir al desagüe, debería ir a mis plantas, porque además se está teniendo también, hay nutrientes. Entonces necesitamos educar muchísimo a la gente, tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo, de vida, tenemos que ser conscientes, porque nosotros somos los seres humanos que hemos ido destruyendo nuestros bosques, somos desde las ciudades que estamos llevando todos nuestros desagües a los ríos, y de eso llega el mar, y estamos depredando nuestra biodiversidad. Entonces, esa palabra que usted es para decirle, Olga, ahí está reflejado que tenemos que hacer algo todos, todos. Claro, porque si no ya se va a vivir una pesadilla. En nuestro país, como están viviendo tantas naciones africanas, hay incluso una conferencia internacional donde están viendo justamente este tema de la falta de este importante recurso hídrico, porque no hicieron en su momento lo que se debió hacer para utilizarlo mejor. Efectivamente, y te agradezco que pongas esas fotos, esas imágenes, porque eso está pasando en otros países, pero cuidado, que si nosotros también no tenemos responsabilidad y mucho racional de eso, tenemos que mejorar en cuidar las cabeceras de las cuentas, cosas que estamos haciendo también con las reforestaciones. Tenemos que garantizar que no va a haber pastoreo en estas zonas altas de la cuenta, sino el pastoreo, la ganadería deberá bajar a las zonas más bajas. O sea, hay una serie de estuarios que tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo todos los sectores, pero también la población se tiene que comprometer, los empresarios, los que desarrollan actividades agrícolas, tenemos que ir allá, no tener actividades agrícolas por inundación. Tendremos que invertir en tecnología para hacer riego por goteo y el agua en realidad que va mucho a la actividad agrícola, ver ahí qué tecnología metemos para que haya más agua para consumo humano y el saldo mucho racional también en las actividades agrícolas, en las actividades productivas, en las actividades ya se recicla, que tienen plantas de tratamiento que vuelven a recircular el agua, como en las empresas, por ejemplo, de reciclaje de papel y otras. En la misma minería tenemos un ejemplo claro en Cerro Verde. Ellos dan una planta de tratamiento de las aguas residuales y todas esas aguas se están usando en la planta, pero además el río Chile se ha ido descontaminando, ¿no? O sea, el Chile recibe ahora 80% menos de contaminantes. Son importantes pasos que se dan, ¿no? Pero insuficientes, lamentablemente, frente, pues, al cambio climático. Definitivamente. Tenemos que acelerar más las acciones que tenemos que hacer. Por eso todos los eventos en el mundo se llama Pasemos a la acción. Y esa acción significa a todos. Y Pasemos a la acción también le diría a Cedapal. Pasemos a la acción también le diría a Cedapal porque, bueno, garrafal el error comunicacional que ha tenido para, pues, afrontar este tema del corte y haber caído en esta crisis. Porque además es para mejorar. Lo que tendría que decirle es, estoy invirtiendo, ya vengo invirtiendo para mejorar la distribución y te pido que nos ayudes en esos días a tener un uso más racional, toma precaución en almacenar agua. Y obviamente vas a ser más consciente que cuando no hay, mira lo que nos va a pasar también, ¿no? Yo creo que deberíamos ir más por el lado de esa civilización. Claro, muchísimas gracias, ministra, porque a todos nos sorprendió el fin de semana leer un tuit. Creo que la ministra, y usted seguramente también, la ministra Jania Pérez de Cuellas lo dijo, se enteró como usted, como yo, como todos los ciudadanos, de lo que estaba pasando a través de un tuit de la empresa, pero que era en base a una respuesta, porque había, pues, una serie de rumores y versiones. Te agradezco muchísimo, Pilar, por esta entrevista. En realidad, son esos temas, en realidad, que te agradezco que podemos seguir abordando, porque permite generar conciencia. Ustedes que tienen una alta audiencia, permite que la gente tome conciencia y se mide a sí mismo qué acciones hago yo, cómo hago mi parte yo en este proceso. Perfecto, ministra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Conversamos entonces con la ministra Albina Ruiz, ministra del Ambiente, sobre diversos temas, el tema de los incendios forestales que está sobre el tapete y también, por supuesto, el tema del corte de agua a partir del 6 de octubre. Y esta frase, ¿no? Esta frase que ha sido, pues, ya convertida en tendencia en las redes sociales y también ha sido, pues, punto de atención de los diferentes medios locales e internacionales, porque lo que ella había dicho era, y hoy día también lo ha repetido, ¿no? Hay que reutilizar el agua, hay que utilizarla mejor, es un recurso hídrico escaso y, bueno, es conveniente también utilizar, pues, una tacita, un tazón, lo que sea, lo que tengamos a nuestro alcance para podernos bañar en estos días de escasión.